Los campos de acción de la psicología no se agotan en la atención de la salud mental o en el trabajo con grupos. A veces, las profesionales de la psicología analizan instituciones. Es el caso de Andrea Viera y Paola Silva, docentes que trabajan en la intersección de la psicología y la educación. Dentro de este mundo, investigan sobre la educación de las personas en situación de discapacidad. Por eso Ceibal las contrató, para relevar las dificultades que enfrentan docentes y estudiantes con discapacidad visual al momento de acceder a los recursos educativos y servicios que ofrece la organización. Principalmente la plataforma CREA o la plataforma Matifix, el centro de reparación Ceibal. Y después tenemos algunos recursos específicos vinculados, por ejemplo, a la parte de accesibilidad, que era un poco lo que a ellos les interesaba ver. Fue así que para detectar esas barreras de las que ahora hablaremos, entrevistaron a estudiantes y docentes ciegos o con baja visión. Entonces, el estudio que nosotros hicimos, justamente desde un enfoque cualitativo, lo que buscaba era recuperar la voz, las voces de las personas que se ven o afectadas por la falta de accesibilidad o beneficiadas por esta política de Ceibal. De los testimonios se obtienen una primera recomendación. Incorporar el diseño universal en CREA, el aula virtual que se usa para dar clases online y también incorporar el diseño universal en la web de Ceibal. Y bueno, ahí hay como un mínimo, digamos, en términos del propio diseño de estos dispositivos o de estas interfaces que tienen que ser adaptables y flexibles en términos de contemplar esta diversidad. Aplicar el diseño universal en una página web sería que cada usuario la personalice en función de sus necesidades. Por ejemplo, que permita aumentar el tamaño de los textos, cambiar los colores de sitio para generar más contrastes o encender una narración que lea el contenido en voz alta. También implica facilitar la movilidad por la web, es decir, que lo mismo que hacemos con el ratón se puede hacer usando el teclado. Otra de las recomendaciones es incorporar los recursos que ya usan docentes y estudiantes. Una de las formas de hacer materiales para personas ciegas es usar el sonido. Es por eso que muchos docentes usan plataformas que convierten los materiales de clase en ejercicios interactivos. Es decir, bueno, los recursos que se usan o no se usan que ofrece Ceibal, pero también cuáles son los que de repente se usan y que no ofrece Ceibal. Porque eso también da una buena pista de por dónde vienen las necesidades y por dónde necesita Ceibal articular mejor para dar una respuesta más efectiva a estos estudiantes. Pero nada de esto aporta la solución del problema si los estudiantes no se enteran que Ceibal brinda equipos y asistencia. Para esto proponen mejorar los canales de comunicación, incorporar más referentes que hagan el nexo entre estudiantes y los recursos del centro. Muchas veces su sistematización y el trasvase, digamos, el poder llegar a tiempo, la solución a los problemas que se presentan en el territorio es difícil. Que llegue el pedido, que se articule ese pedido en algún lugar, que se sistematice y que luego se pueda dar una respuesta. También consideran fundamental eliminar las barreras actitudinales. Esto tiene que ver, sí, con barreras que hacen, por un lado, al aspecto como más organizativo, pero también de base hay como una cuestión actitudinal. Y esto es parte de lo que dicen algunos de los participantes, y en particular los docentes, que lo que a veces puede estar detrás de este no poder escuchar a tiempo el pedido, también tiene que ver con esto de que de repente puede no haber un interés del todo genuino de escuchar al otro. Lo que es cierto es que en la medida en que se articula y que se da la posibilidad de hacer estas investigaciones, es también una forma de viabilizar y de permitir que estas voces emerjan y que aparezcan, y que se pueda pensar en clave de accesibilidad desde una perspectiva de derechos. Estamos dando lugar a cumplir con el derecho de estas personas a obtener una educación de calidad.